¡Iyari! Te voy a preparar algo muy rico y nutritivo. ¿Con el arroz de cariwana? Sí, ¿sabías que es fortificado? Ve, te muestro. Vamos a revisar los granitos de arroz. ¿Notas alguna diferencia? Sí, los granitos... Algunos son más grandecitos y blanquitos como este. ¿Y por qué son así? Porque estos granos contienen vitaminas y minerales esenciales que necesita tu organismo para tu crecimiento y desarrollo. Así es. El arroz fortificado contiene granos enriquecidos con vitaminas y minerales. Su consumo mejora las defensas, la buena nutrición y el adecuado desarrollo de los escolares. ¿Y cuándo se cocina? ¿Cómo queda? ¡Mmm! ¡Delicioso! Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú